Ahí están. Menudo problema en el que me metieron. ¿Qué fue lo que hicieron la noche? ¿Qué hicieron? Señora, nos lo quisieron... ¡Tú cállate, maldita asesina! ¿Cómo se te ocurrió atacar a don Mario y a su amigo? Y tú les robaste. Pero vaya que son cínicas. Acaban de salir de la cárcel y ya tienen que de nuevo la refundar. Mamá, nos pusieron droga en la bebida. ¿Qué droga ni qué nada? Y de una vez te lo dijo. Agarra tus cosas y lárgate de mi casa. Y pobre de ti, si te le vuelves a acercar a Paloma. Señora, yo le juro... ¡No me jures a mí nada! ¿Tú crees que yo le voy a creer a una presidiaria? Mamá, no le hables así. No, si esto también va por ti. Y las dos me deberían de agradecer porque tuve que irle a rogar a don Mario para que no las denunciara. Y a cambio me pidió que le renunciara. Ese maldito te mintió. Lárgate. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Y tú? Mañana mismo te vas a ir con tu tía Cata al racho. Le vas a ayudar a recoger la siembra. ¿Qué? No, mamá. Soy tu madre. Y mi obligación es protegerte de ti misma aunque no quieras. Te voy a alejar de cualquier tentación que tengas. A ver, mamá. Mario quiso abusar de nosotras. Nos drogó. Estuvimos todo el día en la delegación. Así como no. Toma. Tómalo. Es la denuncia y el parte médico. Nos puso droga en la bebida y yo fui la que tomé más. Pero Alondra los enfrentó y me salvó. Fue en defensa propia. Ahí está la denuncia. ¿Es cierto? ¿Es cierto lo que está escrito aquí? Sí. Tenemos un abogado que nos está ayudando. ¿Y Alondra? ¿Fue la que te salvó? Sí. Yo sé que no te cae bien ni lo que tú quieras. Pero es la única amiga que tuve allá adentro. Y es la única que tengo aquí afuera también. Perdóname, hija. Perdóname. Que desde que llegaste nunca te protegí. Más bien yo estaba... preocupada pensando en... que ibas a volver a robar. No lo voy a hacer. Yo cometí un error. Y ya lo pagué. No entiendo por qué tú no puedes perdonarme. Ay, mi amor. Lo siento tanto. Te juro... que yo te amo. Yo te adoro todo. Pero... cada vez que te veo... siento mucho coraje. Me siento enojada. Pero mamá, ¿no tienes por qué? Yo todos los días trato de corregir mi vida. Pero yo no puedo sola, mamá. Yo te necesito a ti. No entiendo qué es lo que te enoja. Ay, mi amor. No estoy enojada contigo. Estoy... estoy enojada conmigo porque... sé que fui incapaz de ser una buena madre. Mamá. Yo en esto me metí sola. ¿Qué es estar ahí todos los días? Pensando que merecía estar ahí. No sé. Hundiéndome la culpa por una tontería. Y yo... tenía que haber estado ahí para ayudarte a... sentirte mejor. Y no lo hice. No lo hice. No lo hice. Fíjate eso, mamá. ¿Sabes qué? Allá adentro tuve dos luces. Y una de ellas se fue a Londra. ¿Qué? Ella me ayudó a sonreír. Mira, allá adentro nos decían las pajaritas. ¿Por qué? Por nuestros nombres. Y porque siempre nos estábamos riendo. Y... en ella... encontré una identidad. Y una hermana. no sabes cómo nos apoyábamos, mamá. Y una cosa sí te digo. Todo lo que dicen de ella no es cierto. Ella es inocente y yo le creo. Puede ser. Una nunca termina de conocer a las personas para bien o para mal. y una luz y la más importante fuiste tu mamá. Porque nunca me abandonaste. no, ni digas. Yo me la pasé reprochándote todo el tiempo lo que hiciste. Tú no me abandonaste. Tú me diste todo tu amor. Me diste motivos de soportar el encierro con esa sonrisa amarga. Esa. Esta, mamá. Y yo sabía todo lo que estabas pasando y todo lo que aguantaste por mí. Ay, mija. No sabes cuánto te amo. No tienes ya de cuánto te amo. Perdóname si no supe defenderte. Estaba muy enojada y no podía. Y sabes que lo del trabajo no me importa. Lo que me importa es tú, mi amor. ¿Sabes qué, mamá? Borrón y cuenta nueva. La cuenta pasada prueba. Borrón y cuenta nueva. Tú me enseñaste muchos valores. Me diste todo tu amor y yo no lo supe aprovechar, mamá. Pero no sabes cómo me arrepiento. amor, yo solo sé que te amo y voy a buscar a Alondra a ver si ella me perdona. Sí, mamá. Te amo con todo el corazón. Te adoro. Te adoro. Y voy a buscar a Alondra. Y dile que aquí es su casa y yo aquí te espero, mi amor. Yo aquí te espero. Ándame. Gracias, mamá. Te amo. Te adoro. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal!